No me olviden que tenemos que llegar a la meta de 100.000 likes y 10.000 personitas nuevas se tienen que suscribir en este video para que podamos soltar el día de mañana el siguiente capítulo de payasos. Así que córrele a picarle al botoncito rojo aquí abajo que dice suscribirse. Asegúrate de pasarlo a gris, o sea, suscrito. Activa la campanita de notificaciones y dale manita arriba para que salga mañana mismo el siguiente capítulo. ¡Vámonos a la hiela! ¡Ahí viene algo! ¡Corre! ¡Se sonó el foqui! ¿Qué son esos sonidos? Alex está acá. ¿Qué? Alex está acá. ¿Qué? ¡Es mi hermano! ¿Qué? ¡Sí, es el hermano de Spooky! ¡No! ¡No! Spooky, ¿crees que ya sepa de qué estás aquí o qué? ¡No, no, no, no! ¡No se está buscando! ¡Espera, espera! ¡Pero si me ve con ustedes! ¡Eso será terrible! ¡No! ¡No para ustedes! ¿Qué? ¡Para vosotros también! ¡Pero para ustedes también! ¡Pero por qué Spooky! ¿Por qué dices eso? ¡No! ¡No! ¡Pero el más poderoso y el más loco de todo! ¡Pero entonces Spooky espera! ¡Que a ti es el que te tenemos que esconder primero! ¡Sí, sí, te tenemos que esconder! ¿Por qué va a querer venir a buscarte primero? ¡Ven Spooky! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al baño! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ven plan! ¡Vengan, acérquense, acérquense! Lo que vamos a hacer es si llega a tu hermano, vamos a decirle que nosotros no sabemos nada de Spooky, ¿ok? Si nos llega a preguntar o si llega a venir, le vamos a decir que no sabemos nada de él. ¡Que se fue, mamá! ¡Que se fue! ¡Para que se confunda! ¡No! ¡No! ¡Que no lo conocen! ¡Si dicen que lo conocen, va a saber que son ustedes! ¡No sabemos de qué estás hablando! ¡Así les tienen que decir! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Pero no, mamá! Aquí tenemos mucho miedo, recuerda que somos tres niñas aquí, y si corremos peligro, tú tienes que ver la manera de usar tu mané. ¿Saben qué? Tengo una idea. Escondemos a Spooky y yo voy a salir a ver si él no está rondando por la casa. Ok. Pero tienes que ir con mucho cuidado, por favor. ¡No dejes todo! Voy con mucho cuidado, pero solo voy a estar aquí en la casa, voy al techo y voy a ver si desde ahí se ve algo. En el techo yo puedo ver más. Sí, desde ahí va. Entonces voy a estar alerta. Hay que meter a Spooky, venga, métanlos. ¡Y hasta el fondo! ¡Métete! 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 ¡Listo! ¡Véngase! Carla, Karen, aquí quédense vigilando desde la ventana, ¿ok? ¿Estás seguro que nos vas a dejar solas, Mau? ¡No las voy a dejar solas! ¡No las voy a dejar solas! Yo me voy a ir rápido al techo a ver si desde ahí veo algo. ¡Es algo arriesgado, Mau! ¿Qué tal que los payasos vienen por nosotros? Sí, es algo arriesgado, pero tenemos... ¡Mátano, Spooky, es peor que todos los payasos han entrado en esta casa! Pero necesito revisar también si la guarida sigue sellada. Recuerda que esa guarida de los payasos la sellamos, pero no sé si por ahí podría entrar a la casa. ¡Ay, que se volvió a abrir, Mau! ¡Se volvió a abrir! ¿O pudo traer más payasos? ¡No lo sabemos! ¡Entonces tengo que ir allá arriba, ¿ok? ¡Sí, mamá! ¡Quédate aquí, por favor! ¡No abra ninguna puerta! ¡Pero con cuidado, mamá, por favor! Quédate aquí por tu manera y yo voy a quedarme aquí al pendiente de la ventana y la puerta de este lado. ¡Yo me quiso la puerta y tú la ventana! ¿Ok? La sierra, ¿sí? Sí. ¡Puedes venir! ¡Cierra, la sierra! ¡No me voy a ir! ¡Sí! Este es el mejor camino para llegar al techo. El pasillo tenebroso. Esto está un poco complicado. Ya la tengo. Ya la tengo, ya la tengo. De aquí, yo creo que puedo ver si la guarida de los payasos sigue cerrada. Parece que está cerrada, amigos, todavía. El hermano de Spooky estaba en la parte de allá atrás. Me tengo que acercar más a la guarida de los payasos. Escuchen. Creo que puede ser que estén ahí. Me da mucho miedo ir a inspeccionar, pero tengo que hacerlo antes de que oscurezca. Pero... ¿Qué? No puede ser. Ya me vio. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estás, Spooky? No, no sé de qué estás hablando. Oye, Karen, ya pasó mucho tiempo y no ha regresado, Mau. ¿Qué vamos a hacer? Tengo mucho miedo de que algo le hayan hecho. Y si algo le pasó, ¿por qué no regresa? No sé, hermana. No ha tocado ni por la ventana ni por la puerta. ¿Qué vamos a hacer? Ya no se escucha tampoco. Ya ves. Tengo mucho miedo. Tengo que asomarme, Karen. No puede... No, no, no. ¿Pero qué tal que hay un payaso por ahí rondando? Nos vamos a quedar solas sin Mau. Y si algo malo le pasó. Me la van a pagar cada uno de ustedes. Vamos a ver acá. A ver. Karen. ¿Por qué se fue la luz? ¿Karen, la luz? Daniela, Daniela, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi teléfono, Karen? Karen, no sé por teléfono. Búscalo, búscalo. Aquí está. Karen. No, ¿qué pasó con la luz, Carla? Nos dejaron sin luz. Eso le va a pasar a todos los que cambiaron la personalidad de Spooky. Les voy a dar su merecido con mi back. Es maligna. No puede ser que hayan hecho eso a Spooky. Le quitaron toda su maldad. Y eso nada se les voy a perdonar. Fue muy raro, Carla. ¿Por qué se fue la luz así, Karen? De la nada. Algo está pasando, Karen. Esto no es buena señal. Esto no está bien. ¿Qué hacemos, Carla? Sí, Karen. Pero dijo que no saliéramos para nada de aquí, de la recámara. Entonces, no sé. Pero yo no me puedo quedar aquí sin saber cómo está Mau. Si le pasó algo. Si salimos y nos pasa algo a nosotras. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a poder ayudarlo. Vengo a traer Spooky aquí adentro de esta casa. Lo puedo oler. Lo puedo sentir. Y lo voy a encontrar. Y las personas que están con él van a pagar las consecuencias. Chiquillos, no me olviden que tenemos que llegar a la meta de 100.000 likes y 10.000 personitas nuevas se tienen que suscribir en este video para que podamos soltar el día de mañana el siguiente capítulo de Payasos. Así que córrele a picarle al botoncito rojo aquí abajo que dice suscribirse. Asegúrate de pasarlo a gris, o sea, suscrito. Activa la campanita de notificaciones y dale manita arriba para que salga mañana mismo el siguiente capítulo. ¡Vámonos, Daniela! ¡Ahí viene algo! ¡Corre! Oye, Carla. ¿Qué son esos novedores? Carla. Carla. Se escucha muy fuerte. No saben con quién se metieron. Yo soy el líder de los payasos. Y tengo mucho poder. Puedo presentir que mi hermano Spocky está aquí abajo de este techo. ¡Ah, sí! ¡¿Qué es eso?! ¡Ey, Carla! ¡Toma la cámara! ¿Y si es Mau el que está allá en el techo, pero está en peligro? ¡Escucha! ¿Qué es eso?! ¿Por qué se escuchan esos sonidos allá arriba? ¿Qué significa esto? ¡Ah, sí! ¡Lo siento! Vamos a ver hacia la casa. No hay nadie a los alrededores. Tengo que entrar a esta casa. ¿Con qué está su casa? ¡Sí! Puedo sentir que aquí está Spocky. ¿Aquí es donde...? ¡Listo! ¡Listo! Están aquí muy felices. Grabando sus videos, ¿no? Humillando a los payasos. Estos payasos no pueden ser humillados. ¡Ah! Allá arriba veo que está alguien. Es donde tienen a Spocky. Voy por él. Estoy aquí. Ellas no tienen idea de lo que está a punto de pasar. Pero ellas lo buscaron. Miren las... ...en mi defensa. ...en mi defensa. ¿Dónde está Spocky? Entréguenmelo o van a sufrir las consecuencias. Voy a romper esta ventana. Si no sale, Spocky... ¡Por favor, no nos hagan daño! ¡Spocky, por favor, ayúdenme! Spocky, ven aquí. ¡Liği estájeita bien! ¡Por favor, году, a potential! ¡Lucky, espera! ¡ Non son gente buena! ¡Nosotros no nos encontramos! ¡Si! ¡Somos buenos a los 2 años! ¡No le hagas nada Spocky, por favor! ¡Espera, espera! ¡Somos su nueva familia! ¡Me va! ¡Karin, llévate a Daniela a la esquina! ¡Por allá, por allá! Spooky, tienes que entender que traicionaste al clan y ellos destruyeron a muchos de nuestros hermanos payasos. ¡No! Lo que ellos no saben es que los payasos más poderosos están por venir. ¡No, por favor, no! ¡Nosotros somos buenos! ¡Más malditos y diabólicos del clan! ¡Porque hicieron las nuevas creaciones de payasos! ¡Dios! ¡Para venir todos a esta casa! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡Karin Spooky se volvió malvado! ¡Karin Spooky se volvió malvado! ¡Ay, no, por favor! ¡No! 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 ¡No!